El ministro de la presidencia criticó la decisión del legislativo de bloquear los créditos internacionales, afectando a la reactivación económica del país. Desde el ministerio de la presidencia se pronuncian, lamentan que hasta la fecha, la bancada del MAS no quiera aprobar créditos para el pago del bono de salud. Bueno, quisiéramos pagarlo ya, la presidenta dice que ya esta semana se tendría que pagar. Lamentablemente no se han aprobado estos fondos en la asamblea legislativa. No se puede recibir dinero de afuera si no es con la aprobación de la asamblea. Y nosotros lamentamos que en los 14 años del anterior gobierno, más de 17 mil millones de dólares se aprobaron. Y ahora se quiere, se pretende aprobar en este momento de pandemia tan difícil que vive nuestro país, el mundo, donde no hay ingresos, el país está paralizado. La única forma es prestarse, es recibir dinero de afuera. Yerco Núñez manifestó que el dinero es de gobiernos anteriores que aportaron al FMI. Son fondos que el país aportó, que anteriores gobiernos aportaron, que anteriores gobiernos dieron para ser parte del FMI. Y que ahora lo que estamos haciendo es recuperar nuestro dinero. Y después, si queremos ser parte otra vez, devolverlo. Pero por el momento ahorita, este es un momento difícil en que estamos atravesando los bolivianos. Y queremos esos fondos para mejorar la salud, para dar un bono a más de 3 millones y medio que viven en extrema pobreza.